Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues yo aquí bien bendecida este día 6 de enero, papá, Día de los Reyes Magos, así que si usted se portó bien, pues espere su regalito el 6 de hoy, 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 papá, hoy Día de los Reyes Magos, ya que si Santa no le trajo nada, pues espero de que los reyes le traigan lo que usted quiera, ¿verdad? Así es que déjenme decirle que este video lo estoy haciendo porque en redes sociales se ha soltado muchos nombres de los que van a participar en Casa de los Famosos, mire, yo tengo un listado como de 20 personas ahí, apartando los 6, papá, de que ya están confirmados, porque recordemos que Telemundo hoy se ha quedado calladito, papá, no ha dicho ni ha dado mucha publicidad de nada. ¿Será que no hay mucho billuyo? Pues pues eso también se dice, ¿no? De que no hay billuyo como para publicidades, que si pita, que si flauta, pero lo que les quiero decir yo, que mucha gente están diciendo, están mencionando nombres de diferentes famosos que dicen que van a estar en la tercera temporada, ¿será verdad o no será verdad? Lo único que les sabré decir que sí es cierto es que este 9 de enero van a estar los 9, los 10, los 10 personas del público, esos no van a ser famosos, no, 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 son 10 que van a estar en Casa de los Famosos, 24 7, para que de esos usted y yo podamos elegir uno. Bueno, eso se dice, van, no, van a elegir una mujer y un hombre, para que entren a formar parte de Casa de los Famosos con todos los famosos que van a estar ahí. Pues déjenme decirle de que hay nombres que dicen de que van a estar ahí, pero ojo, yo les voy a poner ahí las fotos y todo más despuesito, ahorita solo les voy a decir los nombres, pero que sea 100% segura, no, 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 no. Miren, ojalá de que Telemundo no nos haya dicho la otra parte de los famosos quiénes son para que nosotros, uuuh, chicas, valió la pena, papá, esperar, porque sí son famosos pesados, de que en realidad valió la pena que nos dieran una sorpresa para ver quiénes son, ¿no? O, o nos quedamos, híjole, y por esto no daban, por esto es que no, Telemundo no, no quiso mencionarnos porque nos iba a decepcionar de la primera, ¿no? Bueno, pues estamos en suspenso esperando que Telemundo nos dé una buena sorpresa el 17 de enero, papadilla, en que se va a comenzar a, a, ya Casa de los Famosos, anda, el inicio de Casa de los Famosos, tercera temporada, sí, señor, en la cual, en la página de, a, de Facebook, de aquí no se gana, pero se goza, ahí vamos a estar pasándolo, así como pasamos, eh, la Reina del Sur y Hexatlón, Olestar, así vamos a pasar Casa de los Famosos, así es que déjenme decirle que por ahí se dicen que Ninel del Conde va a estar ahí, mmm, sería verdad, pues yo no creo mucho, también dicen que Frida Sofía va a estar ahí, pues a saber, ¿verdad? Será, ay, bueno, sería bueno, a mí me gustaría una Sofía, ¿verdad? Ahí ya ustedes saben, bueno, 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 también dicen que va a estar Wendy Guevara, la de las perdidas, sí, papá, será de que va a estar ahí, dicen que va a estar la Tigresa de Oriente, Mariana González, Bob Ilario, Poncho de Migré, Gaby Espino, Sebastián Caicero, sí, Caicero, creo que es Sebastián Caicero, Ada Maris López, Diana Méndez, Yerimua, David Cepeda, Kareli Ruiz, Silvia Navarro, Aristeos Cáceres, Yuri, Nadia Ferreira, Angeli Boyer, Marisol Mona y Mariana Padilla, esos son los nombres que dicen, dicen que van a estar ahí, más de algunos yo creo de que podría ser, sí, pero no todos van a estar ahí, porque recordemos que ya tienen seis, que es Pati Navidad, Osbel Suaza, Ashley Mujica, Arturo Carmona, Juan Rivera y La Materialista, esos sí ya están confirmados, pero el resto no están confirmados, ojo, en una entrevista, y también andan circulando, hay que dicen de que, Ada Maris López dijo que ya tenía las maletas listas para la tercera temporada, será que en realidad, recordemos que Telemundo también les ha de haber dicho, no quiero que ustedes digan que van a estar aquí, sino que quiero que la gente le caiga de sorpresa, podría ser, y por eso todos están calladitos, pero también en un en vivo, oí yo cuando dijo Jerry Mua, que ella había rechazado la oferta de Telemundo, porque sí, la contrataron, pero ella hizo cuentas, papá, matemáticamente, y dijo, oye, voy a estar encerrada tres meses, sin mi celular, sin subir contenidos, no voy a tener la monetización que tengo con sus contenidos de ella, entonces como que hizo sumas, y lo que le iba a pagar Telemundo, y rechazó la oferta, ¿por qué la rechazó? porque creo que le convenía más los contenidos, la monetización, ustedes saben de que ella en las redes sociales, anda bien activa, en todos lados, entonces, ella gana bien, y dijo, ¿y si me voy a encerrar? dijo, no pues, no le convenía, entonces iba a quedar sin empleada, dijo, no le iba a pagar a Julana y a Zutana, porque parece ser de que lo que le iban a pagar ahí, no, no valía la pena como para dejar todo, e irse a encerrar a la casa, entonces dijo ella que no, ahí yo estoy segura de que ella dijo que no, que ella había rechazado, así es que no se sabe en realidad, si, si, si los que están aquí como David Cepeda, no se ha oído nada de ella, de David Cepeda, no se ha oído nada de Yuri, será de que les han dicho calladitos, no digan nada, va a ser sorpresa, pero si nos vamos a llevar una sorpresa, claro, nos vamos a llevar una sorpresa, el 17 de enero, para ver si en realidad valió la pena esperar, que si valió la pena la sorpresa, o nos decepcionan con la sorpresa, con los personajes que van a entrar, así es que bueno, pues yo aquí les dejo este video, ah, pero para que vean ustedes, de que no son inventos millos, de los nombres de que yo le he dado, para que los que dicen que ya están confirmados, no, miren, aquí los puede ver usted, miren, ahí están, miren, no sé si los logro, logra leer los nombres, ahí están, ahí están los confirmados, y unos que no están confirmados, ahí están, miren, la gente a veces hace, hace, miren, para mí, ahí están, miren, como les digo, pues no, en realidad no les sabré decir si todo va a estar Ninel del Conde, que va a estar Sebastián Caicero, que Diana Méndez, que, pues, ahí están, miren, esperando, yo no, aquí los menciono, miren, sí, Pati Navidad y todos esos, sí, son seis, pero lo, el resto, pero ahí está, por si usted quiere saber quiénes son los que van, a mí no me crea, yo solo le estoy poniendo aquí lo que dicen, pero confirmados por ellos, por, por la propia boca de ellos, pues, pues, Adamarin dijo que tenía sus maletas listas, ella siempre anda viajando, puede que las tenga listas por el otro lado, ¿no? Este, pues, no se sabe, Bob Ilario no ha dicho nada, pero dicen de que ahí va a estar. Otro que dijeron que iba a estar ahí es Cristian, el ex de, de Laura, Laura Bosso, tampoco se ha manifestado, yo creo que eso es puro publicidad, a veces la gente hace cosas por publicidad, y yo, pues, estoy diciendo, yo no estoy diciendo si van a estar ahí, no, pero hay gente que sí lo confirma, y a veces no es cierto, yo por eso le estoy pasando la página de los que dicen que van a estar ahí, y ya le di los nombres, pero, ¿será verdad o será mentira? Así es que, bueno, pues, este video hasta aquí ha llegado, espero que les haya gustado, si no se ha suscrito al canal, suscríbase, porque usted sabe que cuando viene Casa de los Famosos, yo subo videos, subo contenido, y ahí pasamos en vivo, criticamos, hablamos, nos gusta, no nos gusta, qué hace y por qué, bueno, ahí la pasamos bien, así que suscríbase, que es de gratis, papá, recuerde, aquí no se gana, pero no se goza, bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias!